Este fin de semana Vuelvo a hacer la entrevista Con un entrevistado que estuvo muchas veces En este canal En diferentes programas Cuando fue parlamentario Después dejó de ser parlamentario Se fue a trabajar a Santiago Y en un instituto De los de la oposición Y hoy día vuelve Con renovadas Ínfulas y brío Porque quiere ser Gobernador de la quinta región Para mí es un gusto Llevar a su casa una entrevista Con don Luis Pardo Saez ¿Cómo le va don Luis? Muy bien Rodrigo Gusto saludarte Y muchas gracias por esta entrevista La gente Realmente Se pregunta Si existe Algo que nula Los ojos O es verdad El dicho Que los dioses Ciegan A quienes quieren perder Pero Entendiendo que la situación Que hoy día se vive En el país Es muy proclive Para que gane Gente de la oposición Sucede Que uno empieza a mirar Alcaldes Candidatos Alcaldes En una comuna Por ejemplo En Viña Los republicanos Tienen dos candidatos Renovación Nacional Tiene dos candidatos Entre comillas Bueno y ya gobernador Lo mismo O sea Hay un candidato Republicano Hay Un candidato De Renovación Nacional Hay un outsider De Renovación Nacional Probablemente Hay un outsider De vamos por Chile Y hay otro outsider Del partido De la gente Entonces Mientras que Las líneas de gobierno Aparentemente Se van a cuadrar Con Mundaka O es Mundaka Y otro Entonces ¿Cómo ve usted aquello? ¿Le preocupa? ¿Lo siente complejo? ¿Quieres continuar En esta carrera? ¿Cómo ve El comienzo De esta carrera? Desde luego El propósito Y yo creo Que la intención De todos los actores Involucrados Es que haya Un solo candidato De la oposición Y yo espero Aspiro humildemente A ser ese candidato Y todos estos procesos Son así Son tortuosos Se lucha Con muchos factores Distintos De distinta naturaleza Pero yo tengo Confianza En que vamos A poder Concordar En una sola Candidatura Y si es así Creo que es Perfectamente Factible Ganar la gobernación Regional de Valparaíso Y en eso estamos Así es que Yo soy más bien Optimista En cuanto a que Vamos a lograr Ese acuerdo Para esta Candidatura A la gobernación Regional Pero Aparentemente ¿Qué pasa Con Por ejemplo Ahí Para que la gente Sepa ¿Hay alguna Expectativa De una reunión Entre la gente Republicana La gente Partido La gente Renovación Nacional La UDI Evópolis En fin Los amarillos Los de Centro Y todos los demás Para tener un solo Candidato Sí No ha habido una Sino muchas reuniones Se ha avanzado muchísimo Hay alrededor de 200 comunas En el país Que están Totalmente Resueltas Hay muchos lugares Donde No hay Discusión Y Y lo más importante Es que creo que hay Voluntad De 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 encontrar A los mejores Candidatos En cada lugar Así es que yo creo Que es un proceso Que Desde luego Es complicado Porque son muchas Las Las Los candidaturas Muchas Las tiendas Que están Interesadas En algunos lugares En especial En otros Es más difícil Y Y Ha costado Incluso Conseguir Candidatos Pero eso es parte Del proceso Yo reitero Rodrigo Creo que Creo que pronto Vamos a tener Definiciones Y espero que En el caso De la gobernación De Valparaíso Que es tan emblemática Que es tan importante En muchos sentidos Es una región Que sabemos Que viene Muchos años No solo Durante Este periodo Breve Del actual Gobernador Sino que De mucho antes Que viene De cayendo Y que Es necesario Tener una mirada Y una visión De largo plazo Que nos permita Salir adelante Y yo creo Que puedo aportar En eso Y espero Que tengamos Que tengamos Prontamente Una definición Los datos Indican Que esta región Va en caída libre En términos Por ejemplo De desempleo Los índices De desempleo Empezaron A distanciarse Increíble Progresivamente Mucho más allá Que Santiago Los índices De seguridad Impresionantes Índices de homicidio Que se yo Viña del Mar A la segunda Comuna Más peligrosa De Chile En fin Y estas Que son las cosas Que la gente Le preocupa La gente Le preocupa Mucho Esto de la muerte De los tres carabineros Fue como Como la guinda De la torta En el sentido De que Sienten que Que Hay un irrespeto Total por la autoridad Por la policía Y hay un desenfreno Delictual ¿Qué le puede decir A usted A la gente Si usted Llegar a ser Gobernador Digamos De Valparaíso Frente a ambas cosas Bueno En primer lugar En materia de seguridad Hay que ser muy claro Que la gobernación Regional No tiene El mando De las policías Que si lo tiene El delegado presidencial Es decir La seguridad pública Es una responsabilidad Directa del gobierno Y del ejecutivo Que la ejerce En este caso A través de la Delegada regional ¿No es cierto? Que es como la ex O lo que era La figura Del intendente Sin embargo La gobernación Regional Sí maneja Una cantidad Importante De recursos Con los cuales Se puede apoyar La gestión De seguridad Por ejemplo Por ejemplo Con más tecnología Con cámaras Con sistemas integrados De cámaras Y control De patentes Con drones Con Con El reforzamiento ¿No es cierto? De los medios Que requieren La policía Y los municipios Y los municipios Que hoy día Son parte También Del sistema De seguridad De manera De manera De manera que Hay ahí Un ámbito En el cual La gobernación Puede jugar Un rol Importante Y yo espero Jugar No solo Respecto De lo que es La prevención Del delito A través De todo esto Que acabo De señalar Sino que también En materias Que son Muy importantes En el mediano Y largo plazo Por ejemplo El poder Aumentar Las posibilidades Del deporte Para la juventud El tener Planes ¿No es cierto? Preventivos Como existen Hoy día En muchas comunas Que han sido exitosos Y en otras partes Del mundo Que se pueden Traer a nuestra región Eso respecto De la seguridad Que sin duda Es la principal Y con muy justificada Razón La mayor preocupación De los ciudadanos Y de los vecinos Y creo que En ese sentido Yo fui integrante Además de la comisión De seguridad Y fui integrante De la comisión De defensa Tengo una visión Clara Respecto De lo que hay que hacer A través del Instituto Libertad Que hoy día Dirijo Hemos participado Muy activamente En el proceso Legislativo Y también En muchas otras Iniciativas A diferencia De quienes Creo yo Que son parte Del problema Porque son Las actuales Autoridades Que incitaron La violencia Que propiciaron El acorralamiento De carabineros Y de las fuerzas Policiales Y que hoy día Están Aparentemente En un cambio De discurso Pero que todavía No se traduce En un cambio Tampoco De comprobable De actitud De manera que Por una parte Lo que podemos hacer Con los fondos De la gobernación regional Para apoyar Los temas de seguridad Y por otra Y por otra Además Una posición Clara Y nítida De respaldo A todo lo que sea La persecución Del crimen organizado De la delincuencia De recuperar Además Nuestros Nuestros espacios Naturales No hablo solamente De las plazas De los espacios Públicos Que la gente Echa de menos Sino que también Por ejemplo Del comercio Y del turismo Hoy día Tenemos un drama Con lo que fue La sucesión ¿No es cierto? De acontecimientos Primero El mal denominado Estallido social Luego la pandemia Eso destruyó Mucha pequeña Y mediana empresa Que necesitamos recuperar Para que vuelva A funcionar Y a generar empleo Y riqueza Para la región Pero que además Está hoy día Aceriada Por la inseguridad Y respecto Del otro tema ¿No es cierto? Que tú me mencionabas Del empleo Y lo que es La No solo el desempleo Efectivamente Valparaíso Presenta índices Mayores Que el promedio nacional Y que muchas otras regiones En materia de desempleo También presenta índices Preocupantes Respecto de la calidad Del empleo Y eso tiene que ver Con que cuando En una economía O cuando en una En un lugar ¿No es cierto? En una región O en un país Hay mucho desempleo Además el empleo Se deteriora Crece el empleo Informal Y se produce Esta caída libre Que tú mencionas Que viene Afectando nuestra región Desde hace mucho tiempo Y en eso No solo Responsabilidad del gobierno Y de la gobernación actual Sino que es algo que Respecto al paraíso Viene desde hace mucho tiempo Y yo creo que ahí La gobernación regional Sí puede aportar mucho No solo en el ámbito De las competencias Que tiene El gobernador regional ¿No es cierto? Que como ya dije Administra Más de 100 mil millones De pesos Y tiene Incidencia En muchos aspectos Que son Determinantes Para el desarrollo Y el crecimiento económico Como son por ejemplo El ordenamiento territorial Tenemos los planes De reguladores Totalmente Estancados Atrasados Deteniendo la inversión Y las posibilidades Que tenemos de desarrollo Por esa vía Por ejemplo Pero además El gobernador regional Más allá de sus competencias Puede liderar Un proyecto regional Puede convocar Al sector privado A la sociedad civil A las organizaciones De base Y a los propios Servicios públicos A impulsar Un proyecto De desarrollo regional Que no se circuncribe Únicamente A aquellas Competencias O facultades Que la ley le otorga Sino que puede ser Un líder Y un impulsor De una visión De desarrollo Mucho más amplia Y eso creo yo Que es lo que Necesitamos en Valparaíso Entender Valparaíso como región Me refiero Entender cuáles son Nuestros potenciales Que son muchos Desde luego El turismo Todo lo que significa Los servicios portuarios Y todo lo que se deriva De eso La agricultura La minería Sustentable En fin Valparaíso es una región Amplia y compleja Pero que Necesita mirar Hacia el futuro Y en función De eso Ponerse a trabajar Para lograr Ese desarrollo Que nos ha sido Tan esquivo Durante tanto tiempo Ahora La encuesta Tan Pero por muy Encima De los Desafiantes El resultado Favorable Al gobernador Mundaka ¿Cómo Ve usted Aquello? Primero Primero No 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 Menosprecio En absoluto La capacidad Electoral O La fortaleza Que tiene el gobernador Mundaka Pero También hay que decir Que las encuestas Hay que saber Leerlas E interpretarlas Él tiene Un nivel de conocimiento Bastante bajo Para lo que Debiera ser Una autoridad En ejercicio Y eso tiene mucho Que ver con La poca incidencia Que ha tenido El gobernador En el En el ejercicio Del cargo Y en el liderazgo De una región Como la nuestra Y tiene Un apoyo Muy sólido Un piso Muy sólido Pero que también Está asociado A un techo Muy bajo Es decir Le pasa un poco Lo que tiene Lo que le pasa Al gobierno Del presidente Boric Tiene un 30% De adherentes Que le permiten Y le perdonan Todo Pero no necesariamente Ese 30% Puede crecer Lo suficiente Como para Ganar La gobernación Y ese es el desafío Y ese es el Lo que tendremos Que enfrentar En los próximos meses En caso de ser Designado gobernador Conquistar Al resto De la ciudadanía Que quiere desarrollo Que quiere seguridad Que quiere Que las cosas cambien Y creo que en ese sentido Nuestras ofertas Y nuestras propuestas Pueden ser mucho más atractivas Ahora Hay una carta Que aparece Recurrentemente Así como Como el comodín En la oposición Y en esta candidatura Y me refiero A Percy Marín Y también me refiero A Manuel Millón Son como 12 Comodines Hace O como quiera llamarlo De la De la acción De la actividad regional Lleva mucho tiempo Como consejero Son muy conocidos Manuel Millón Fue además Candidato a gobernador Y sacó una Muy buena votación Pese a que no pudo ganar Entonces La definición Está clara Que usted El candidato Del Digamos Del grupo De De la totalidad O solamente Hasta el momento Hoy día Usted es el candidato Solo de Renovación Nacional Y falta Definirlo Lo del bloque Más cercano Y el bloque amplio Bueno Primero son dos candidatos Que tienen efectivamente Una trayectoria Y un conocimiento Importante De lo que es El gobierno regional Pero también creo Que es necesario Ahí un aire nuevo Yo creo que Nuestro gobierno regional Ya es toda una crítica Transversal Ha estado siempre Capturado Por una visión Más bien De corto plazo De cómo Desarrollar Y proyectar La región Pero son sin duda Dos personas Que tienen Una trayectoria Que uno no puede Desconocer Respecto de Renovación Nacional Efectivamente Yo soy el candidato Oficial De Renovación Nacional En ese sentido Queda por definir Dentro de Chile Vamos Y el candidato De la UDI Es Manuel Millones Por lo tanto Tiene que haber Una definición Entre Chile Vamos Evópolis Y Renovación Nacional Respecto del candidato De nuestra coalición Y falta Por supuesto Perseverar En las conversaciones Con el Partido Republicano Para que Ojalá No solo acá Sino que A nivel nacional Tengamos Candidatos únicos A las gobernaciones Regionales Quiero cambiar De tema Indudablemente Si bien la candidatura De gobernador Es su objetivo Principal Pero usted Está metido En un centro De estudios De la De la derecha Ya cuatro años Y usted Conoce El Digamos El tejiman eje De la realidad De la forma Como se Va analizando El día a día En los centros De estudios ¿Cuál cree usted Que es la razón Por la cual Existe tanta disparidad Entre las encuestas Que hacen los centros De estudios Y las que hacen Las universidades Porque por ejemplo Le quiero decir Por ejemplo Aparece aquí En la región Un Un candidato Venecián Que no No aparecía En ninguna parte Y aparece En una encuesta De la universidad Del desarrollo Por ejemplo O Me refiero Al hecho De que siempre Dentro De la De la De la Diferencia Que hay Entre Entre La visión Que tienen los centros De estudios De la universidad Y la visión De los partidos Políticos Siempre En uno se repiten Las mismas Los mismos nombres Y en otro Aparecen nombres Distintos La verdad es que Las encuestas Sobre todo En esta etapa Tan previa Tienen un valor Relativo Porque Si uno mira Cualquier encuesta A candidato a alcalde A candidato a gobernador La proporción De personas Que no saben O responde Todavía es Elevada Y eso es normal Eso tiene que ver Con Con que la gente No está toda ahí Involucrada En lo que va a ser La campaña No ha pensado En esto Y por lo tanto Una encuesta Donde el cuarenta y seis O el cincuenta y tantos Por ciento No sabe No responde Tiene un valor Tiene un valor relativo Respecto al candidato Que usted menciona Rodrigo También hay un Truco Por decirlo Amigablemente Que tiene que ver Con Si Se está reflejando A la persona O se está reflejando A la marca política Porque esa misma encuesta La semana anterior Cometió un error Involuntario Por supuesto Y puso Como candidato Del partido republicano A gobernador regional Al candidato Del partido republicano Pero de La Región del vivo vivo Y sacó La misma Cantidad De Adhesión Que el candidato Que usted menciona Eso puede significar Dos cosas Una Que la encuesta Es metodológicamente mala O también puede reflejar Que eso es lo que marca La marca del partido Y no el candidato Lo cual supone Un piso Pero también un techo Entonces La encuesta Hay que tomarla Como lo que son Son un instrumento Valioso Para entender Lo que está pensando La ciudadanía El hecho de que yo Aparezca en esa encuesta Cuya metodología No conozco Pero es sabido Que se hace por WhatsApp Lo cual ya Hace de esa encuesta Un instrumento Que hay que Considerar Pero no necesariamente Con la misma Fidelidad O rigurosidad De otro tipo De mediciones Sin embargo En esa encuesta Yo aparezco Con un porcentaje Interesante Sin haber hecho Todavía campaña Entonces Por eso mismo Creo que las encuestas Uno tiene que mirarlas Pero no necesariamente Son el oráculo Por el cual Haya que guiarse Sobre todo Cuando se tiene Un proyecto Y lo que tiene Que prevalecer Es la voluntad De convencer A la gente De que ese proyecto Es el mejor Y en eso Consisten las campañas Y en eso Consisten las candidaturas A propósito A propósito de esto Mucha gente Piensa O alguna gente Piensa En realidad De que Hay una Una simetría En la fuerza De quienes apoyan Del grupo más pequeño Que apoya Al gobierno Como el grupo Más pequeño Que Está contra El gobierno Y en ese sentido El empuje Está en Dicen En ese 10% De los republicanos Y en un 10% Del partido comunista Pero que La diferencia La diferencia Del medio Es la que La que Puede producir El cambiar La balanza Y en esa diferencia Del medio Proporcionalmente Sería una Una diferencia De 20 A 50 Desde el gobierno A la oposición ¿Cómo se hace Para unir Ese 50 Digamos En una En una Estructura Si es que Por ejemplo Demócrata Amarillo Y partido La gente Pretenden Seguir separados Del bloque De ustedes No Yo creo Que El sistema Político Chileno Y eso Ya está Muy Es un Consenso Amplio Que se expresó De alguna Manera También En la Comisión De expertos Del último Proceso Constitucional El sistema Político Chileno Se Desarmó Completamente Cuando Se Reemplazó El sistema Binominal Por El sistema Proporcional Que nos Rige Y se Produce Toda esta Fragmentación Que además Con el Incentivo De las Redes Sociales Y la Forma De Comunicarse Y de Relacionarse Que tiene La sociedad Contemporánea Se 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 Transformó En esta Hoya De Grillos Que es El Congreso Donde Es muy Difícil Llegar Acuerdos Y donde La ciudadanía Ve con Frustración Que Sus Representantes Pelean Entre ellos Pero No Avanzan En los Temas Que a la Ciudadanía Le Interesan Eso Es parte Justamente Del Problema Que Estamos Viviendo Y Es Parte De lo Que Espero Podamos Solucionar Si Se Llega Un Acuerdo Entre El Arco Político Actual Para Reducir La Cantidad De Partidos Políticos Y Tomar Algunas Otras Medidas Que Permitan Ordenar El Sistema Pero Ese es El Panorama Hoy Día Y Efectivamente Esa Polarización Entre Los Dos Extremos Que Tú Mencionas Egemoniza De alguna Manera La Discusión Pública Pero Hay Una Gran Masa De Ciudadanos Que Quiere Crecer Que Quiere Desarrollarse Que Quiere Vivir En Paz Y Que Está Atento Y Creo Que En ese Sentido Las Campañas De Alcaldes Y De Gobernadores Y Reconcejales Pueden Ser Un Poquito Más Amigables En El sentido Que Sus Propuestas Tienen Que Ver Con Solucionar Problemas Reales De La De La Región O De La Comuna Más Que Con Disputas Ideológicas Como Ocurre En La Mayor Parte De Las Discusiones Que Vemos A Nivel De Parlamentar No De Quedan No Más De Cinco Minutos Y Yo Quiero Referirme A Un Tema Que Está Muy En Boga A Propósito Del Vil Asesinato De Estos Tres Carabineros Se Están Discutiendo Las Reglas Del Uso De La Fuerza Cambiarla En El Parlamento Pero Sucede Que Los Excomandantes En Jefe De La Armada Por Ejemplo Hicieron Una Una Declaración Muy Fuerte Muy Clara En Que Dicen De Que En Síntese De Que Utilizando Las Reglas Que Establece El Artículo 208 Del Código De Justicia Militar Más Las Eximentes De Responsabilidad Del Código Penal No Se Necesita Nada Más Para Poder Continuar Aplicando La Labor Que El Estado Debe Hacer Para Definitivamente Entrar A Calmar Sofocar Y Eliminar Todo Aquello Que Está Sucediendo Que Es De Una Gravedad enorme ¿Qué Opina usted? Estoy Totalmente De Acuerdo Rodrigo De hecho Yo Mandé O Publicamos En La Carta Una Carta Al Mercurio Dos Días Antes En La M Línea Porque La Regla Del Uso De La Fuerza Que Son Los Protocolos Con Los Cuáles Tanto Militares Como Policías Deben Desenvolverse Cuando Enfrentan Situaciones De Riesgo O En El Ejercicio De Un Estado De Excepción O De Control Del Orden Público Si Se Rigidizan A Nivel De Ley Efectivamente Le Dan Más Elementos Al Juez Para Sancionar Y Condenar Conductas Que En Realidad Están Eximidas De Responsabilidad Te Opongo Un Ejemplo Concreto El Cabo Que Fue Condenado Un Funcionario De la Armada Que En Una Circunstancia De Concurrir A A Respaldar O O Reforzar Una Patrulla Policial Que Estaba Siendo Atacada Por Terroristas Que Estaban Emboscados Disparando Con Armas De Groso Calibre Pero Pero Precisa Además Que En El Mismo Camino En La Misma Ruta En Que Después Años Después Se Produce La Muerte De De Dos Tres Carabineros Exacto Y Esto Ocurrió El Año 2021 Bueno Este Cabo Está Enfrentando La Justicia Lleva Tres Años Procesados Su Carrera Suspendida Su 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 Vida Familiar Y Su Futuro En Ascuas Por Haber Hecho Algo Que Es Absolutamente Que Está Absolutamente Contemplado En El Código Justicia Militar Y En El Código Penal Que Es La Eximente Responsabilidad Porque Actuó Cumpliendo Un Deber Bajo Un Mando Que Ordenó Y En Forma Correcta Hacer Uso De Las Almas Porque Estaban Bajo Fuego Adversario Y No Bajo Perdibones Sino Que Bajo Fuego De Munición De Guerra Y Sin Embargo Ese Cago Hoy Día Está Procesado Y Hay 43 Funcionarios De las Fuerzas Armadas Y De Carabineros Que Están En situaciones similares Perdón 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 Escúcheme Pero Esto Significa Entonces De Que La Aplicación Que Se Está Haciendo Eh Es O Se O Que Se Deben Juzgar Sean Jueces Civiles Deben Aplicar El Código Justicia Militar Que Tiene Un Capítulo Especial Por Ejemplo Para El Uso De La Fuerza Por Parte De Carabineros Deben Aplicar El Artículo 10 Número 10 Del Código Penal Que Establece Que Cuando Alguien Actúa En Cumplimiento De Un De Tiene Un Eximente Responsabilidad Sin embargo Hay Otro Un Soldado Concripto Eh Un Muchacho De Dieciocho Años Que Recién Aprendió A Usar El Arma Que En Una Circunstancia Parecida También Disparó Y Hoy Día Está Condenado Virtualmente A Diez Años De Cárcel Entonces Obviamente Si no Corregimos Esto Ni Los Carabineros Ni Las Fuerzas Armadas Van A Actuar Eh No Digo Que En Forma Violenta Y Excesiva Sino Que Van Actuar De Acuerdo A Lo Que Dice El Código De Justicia Lo Que Dice El Código Penal En situaciones Como Esta Entonces Yo Concuerdo Con La Carta De Los Ex Comandantes En Jefe En El Sentido Que Primero Cuando Un Militar Actúa Bajo El Marco De Un Estado De Excepción Debiera Ser Juzgado Por Justicia Militar Que Bastante Sesgo En Contra De Los Uniformados En Este Tipo De Circunstancias Y Creo Además Que Las Reglas Del Uso De La Fuerza Que Se Están Terminando De Votar Hoy Día En La Cámara De Diputados Estamos Ahí Participando Con Nuestros Asesores Legislativos En Ese Proceso Se Han Mejorado Bastante Pero Pueden Transformarse Si No Quedan Bien Justamente En Algo Que Necesitan Las Fuerzas Armadas Que Reitero No Es Un Respaldo Que Se Traduzca En Abuso Ni Nada Parecido Como Caricaturizan Algunos Sino Que En Que Puedan Hacer Uso De Sus Armas Sin Tener Que Pasarse Después Años En Procesos Judiciales A veces Para Ser Eximidos Y Otras Veces Para Ser Injustamente Conden Ok No Nos Queda Al Terminar Señor Pardo Indudablemente Que El Inicio De Una Carrera De Competencia Electoral Para Un Cargo Se Hace Con Bastante Anticipación Entre Comillas Quizás No Tanta Porque Ahora Sea Como Dilatado El Inicio Pero Que Obliga A Estar Preparado Como Para Continuar La Carrera Y Como También Puede Suceder De Que Se Desmonte Al Jinete Antes De Continuar En La Línea ¿Usted Está Preparado Para Ambas Cosas? Si Yo Nunca He Estado En Política Pensando En Una Carrera A Mí En Varias Oportunidades Me Ofrecieron Ser Candidato Diputado Cuando Finalmente Lo Acepté Y Fui Diputado Hice Lo Mejor Que Pude Como Diputado Hoy Día Mucha Gente Me Dice Que Vuelva Como Diputado Porque Aparentemente Es mucho Más Fácil Hoy Día Para mí Volver A Ser Diputado Dado Que Va a Ser Una Elección Con Menos Competencia Pero Uno Tiene Que Ir Cuando Uno Actúa En Política Por Convicción Y Por Una Auténtica Voluntad De Servir Uno Tiene Que Ir A Las Cosas Donde Realmente Puede Contribuir Y Yo Creo Que Hoy Día La Nuestra Región De Valparaíso Lleva Demasiado Tiempo De Abandono Y De Falta De Un Proyecto Digamos De Paso Que La Estrategia Regional Que Debe Cumplir El Gobernador Regional No Se Conocen No Ha sido Publicada Pero Debemos Tener Una Estrategia Y Un Proyecto Regional Que Nos Permita Sacar Adelante Nuestra Querida Región De Valparaíso Y Creo Resulta No Resulta No 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 He Estado En Esto Nunca Reitero Respeto A la Gente Que Lo Hace Desde Jóvenes Y Que Sigue En Una Carrera Y Quiere Ser Primero Alcalde Después Diputado Después No Se Que Bueno Fantástico Es Necesario Que Hay Ese Tipo De Personas Pero No En mi caso Yo estoy Acá Con Otro Con Otro Ánimo Y Ojalá Por lo Mismo Pueda Seguir Contribuyendo En Este Caso Desde La Gobernación Regional Ok Le deseo Lo Mejor Pero Usted Mismo Lo Ha Dicho Sin Lonton Ni Flores En El En El En El En Team Es Más Fácil Se Titular En La Cancha Aparentemente Y Porque El Partido De De La Gobernación Va A ser O Es Muy Difícil Bueno Le Deseo Lo Mejor Sea Cual Sea La Definición Pero Señor Pardo Eso Es Para Alguien Que Ande Buscando Vega Rodrigo Yo Estoy Viendo Donde Puedo Ayudar Más Y Mejor Y Creo Que La Gobernación Regional Es Un Muy Bonito Desafío Ok Muchas Gracias Señor Pardo Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros Gracias a usted Y Y a usted Bueno Ahí Lo Ve Serio Como Serio Como Como Fue Siempre Su Manera De Ser Como Parlamentario Y Respondiendo A la Al Llamado A la Unidad Que Ha Hecho Su Partido De Buscar Un Solo Candidato Él Es El Precandidato A Gobernador Por Renovación Nacional Luis Pardo Sá Que Estén Ustedes Muy Bien Pardo Pado Pado